Hola y no son buenos días, no son buenos días, no quiero engañaros, hace un calor horrible. Soy Zex y hoy os traigo un nuevo Let's Play de The Vindicove Isaac Ravir, retomándolo desde la pantalla de selección de personaje, os lo juro, hace un calor terrorífico, no son ni las 12 de la mañana todavía, y aquí hace un calor del copón. En fin, vamos a ver, en el anterior capítulo, si no me falla la memoria, jugamos como Eve, completamos accidentalmente el Boss Rus, a Satan y a Seol, no, perdón, Seol y Satan son el mismo, y a The Lamp en difícil, totalmente sin saberlo, no sabía que estaba en difícil, pero no es la idea jugar en difícil sin querer, ni queriendo ahora mismo, quiero terminar de desbloquear todos los objetos que me faltan con todos los personajes y después ya podré, déjalo en normal, coño, y después ya podré seguir jugando en difícil para desbloquear todo el infinito de objetos que me faltan, entonces vamos a jugar con Magdalena por seguir un orden de... de... de acción, y me están entrando ganas de estornudar, espérate, a ver si vienen o se van, sí o no, están ahí, es una putada porque cuando te das cuenta de que quieres estornudar pero no te termina de venir, vas a terminar por no estornudar y al final te vas a cagar en la madre que pari a panes, ahora parece que no estornudo. Parece, pero podría ser que decidiera que sí que debo estornudar, por ahora parece que no, ¿por qué me dan ganas de estornudar hoy? Pues no lo sé. En fin, la cuestión que nos atañe ahora mismo de Vindigo of Isaac, no realmente, me apetece daros un poquito de conversación de otros temas, habréis visto ya, o espero que hayáis visto ya, el juego que va a sustituir a Batman hasta que lo arreglen, por si no lo sabéis, Arkham Knight, que salió la semana pasada, el 23 de junio, para PC, es una puta mierda, es un port muy mal hecho, pero horrorosamente hecho, con pocas opciones gráficas, con un rendimiento lamentable, que hasta los ordenadores más potentes que casi casi cumplen los requisitos para jugarlo en ultra, tienen problemas para jugarlo porque les dan bajones de FPS, pues bueno, yo que no tengo un ordenador super ultra de la muerte, sino que tengo un ordenador mediocre, pues bueno, digamos que el juego me va peor que mal. Entonces, hasta que lo arreglen, que en principio pues va un poquito a poco, ya han liberado por ejemplo un parche de 67 megas, que arreglaría la lluvia y una cosita más que no recuerdo que era, por ahora son cosas irrelevantes, no me gusta mucho esto. Nos podían haber dado una brimstone así para empezar, pero igual era mucho pedir, bueno, a ver, esto creo que invocaba arañitas eventualmente, y además realitiza a los enemigos, en fin, un poco mediocre. Decía que hasta que arregle Batman ya ha empezado una nueva serie, ya deberíais haberla visto, esto es Lord of the Fallen, Lords of the Fallen, siempre lo digo mal. Es un juego estilo Dark Souls, con la diferencia de que tiene unos gráficos de la hostia y una jugabilidad un poquito más horrorosamente lenta, pero es un juego así increíble, y ya me lo he pasado, y bueno, pues hace tiempo que además la gente me lo pedía cuando me lo veían jugar, de, vas a subir este juego, sería la caña, pues efectivamente lo voy a subir, pero en el futuro, insisto, ya me lo he pasado, y ahora ya es sencillamente cuestión de enseñaroslo. Ahí lo tendréis, puesto Lord of the Fallen en el primer capítulo, en principio, porque este será el 71 de The Vindigo Faisac, es el único que tengo ahora mismo sin subir, así que en principio esto lo deberíais estar viendo en martes, al menos en España, en el resto del mundo, pues no sé, si vives en otra época, pues no sé, cuando coño lo estarás viendo, cuando quiera Dios que lo estés viendo. Qué calor, te lo juro, qué puto calor, y encima he estado viendo ahora las temperaturas que me prometen para esta semana, y es como, Dios, no quiero, no quiero vivir en Zaragoza, mándame a Londres, o yo que sé, al Polo Norte, o algún sitio fresco, me cago en Dios, si es que el único día que van a bajar las temperaturas de 40 grados va a ser el miércoles, es decir, pasado mañana, o para vosotros mañana, que van a bajar a 38 grados, el resto del día, hasta el próximo miércoles, más o menos vaticinan 41, 42 grados. Es horroroso. De hecho, eso me ha llevado a pensar que soy tonto, eso es lo primero, que soy muy tonto, porque sabiendo cómo estar a goce y llevando ya tres años en YouTube, todavía no he llegado a la buena conclusión de que sería buena idea, en vez de... a ver, yo ya sabéis, o si no lo sabéis os lo digo yo, ahora mismo suelo grabar los vídeos, lo intento grabar en fin de semana, como en cold, no está mal, intento grabar los vídeos en fin de semana, aunque ahora no lo he hecho para nada, porque este fin de semana hacía muchísimo calor, y bueno, pues me puse a jugar ayer por la mañana para Lord of the Fallen, es decir, me puse a jugar en domingo para que el lunes tuvierais Lord of the Fallen, y aunque podía haber seguido jugando, lo seguí, seguí jugando, pero no grabé ya nada más porque me estaba poniendo de un mal humor por el calor y tal y cual, que decidí dejar de grabar. Pero normalmente yo ahora grabo los juegos de la semana en un solo día o en dos o tres días, para luego ir subiéndolos poco a poco, ¿no? Pero yo creo que para verano tendría que empezar a plantearme otra estrategia, tendría que a lo mejor ir preparando a lo largo del año alguna serie, o algo del palo de los resúmenes, por ejemplo, hace un... hostia, es triste decirlo, pero hace ya unos años empezó una serie de Final Fantasy VII, una serie tipo resumen, pero que en vez de ser un resumen de media hora, era un resumen por capítulos de unos 15 minutos o una cosa así, pues bien, algo de ese palo para ir subiendo cada día y no tener que grabarlo de constante, es decir, que a lo mejor si un día hace mucho calor, pues mira, cojo y me subo un capítulo de Final Fantasy o no grabo nada esa semana. En fin, tener una serie preparada para no tener que depender de lo que grabé cada día o cada fin de semana, sería un poco lo que intento decir. Es un sueño muy bonito, ay, he recibido daño, pero es complicado por el tema de que no es una cosa corta y lleva bastante tiempo, entonces seguramente voy a empezar a hacerlo ya, prepararme alguna serie para subir eventualmente, de hecho, Final Fantasy, ahora que hablo de Yes, era seguramente la que empiece, ya lo tengo instalado en el ordenador, lo he conseguido hacer funcionar, y por hacer funcionar me refiero que también es un port de mierda, con unos controles lamentables, pero ya he logrado hacerlo funcionar con un mando. Es curioso porque Final Fantasy 7 en PC, en Steam, si tú enchufas un mando de Xbox, te funciona, te lo detecta, pero en vez de ser un port normal y corriente, es curioso porque no te detecta los... ya me saldrá... los... el... coño, la cruceta del mando no te la detecta. Yo no juego con mando de Xbox, juego con mando de PC, pero lo tengo conectado como si fuera de Xbox, de hecho, el aparato con el que no conecto pasa la señal como si fuera de Xbox, pero la cuestión es que no funciona la cruceta, entonces tengo que hacer unos malabares extraños, en los que... tengo el mando como si fuera también teclado, y... mando, es muy raro. Esto igual lo dejamos para luego. Entonces, como por sí solo no lo detecta, tengo bindeadas las teclas, para que esas teclas funcionen como si fueran los controles de movimiento del joystick, en fin, una cosa un poquito extraña, pero que más o menos por ahora me funcione, y... lo que os digo, que seguramente voy a retomar la serie de Final Fantasy, pero no mañana ni pasado, ni siquiera la semana que viene, seguramente hasta que no la tenga terminada, la serie, ojo, no el juego, no... no empezaré a subirla, o sea que a lo mejor para septiembre tengo la serie hecha, imagino que saldrán 30-40 capítulos, en modo de resumen, una cosa por el estilo, y yo creo que debería salir bien, tal y como lo tengo planeado. Tengo todo el verano para pasarme el juego e ir haciendo la serie, y una vez que la tenga hecha, subirla, yo creo que es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Y esto también me viene a cuento por el tema de The Witcher, no sé si os acordaréis ya que hace unos cuantos vídeos os comenté que estaba pensando en subir una serie de The Witcher, quiero leer los libros tal y cual, ¡guau, qué rico tío, esto sí que es money! Decía que a mí me gusta The Witcher, ya me he leído el primer libro, quiero leer un poquito más antes de lanzarme a jugar al juego, pero a grosso modo ya me he leído el primer libro y me encanta, es increíble The Witcher, es una puta pasada. Y la cuestión es que... uy, ¿y ahora esto? ¿Lo cojo o no lo cojo? Hostia, las cartas pueden ser inteligentes, pero yo creo que el corazón espiritual me vendrá mejor. En fin, decía, The Witcher, espera, vamos a donar dinero antes. Lo haría del mismo palo, ya os lo comenté, The Witcher sí lo juego como es un juego muy extenso, será modo resumen que iré haciendo poquito a poco y cuando esté hecho seguramente lo empezaré a subir, así que, aunque hace ya un par de semanas que os hablé de The Witcher, tardará muchísimo en llegar. Pero llegará, que eso también me viene bien por el tema de muchas veces que me encuentro, o que nos encontramos en general con que me pedís juegos, lo cual es lógico y normal, pero yo os digo sencillamente, es un juego muy largo, entonces no veo viable subirlo. Sin embargo, si lo subo, como os estoy comentando, a modo de resumen un poquito raro, en vez de jugar el juego del tirón y resumiendo lo que voy jugando, yo creo que puede ser bastante más interesante que no subir el juego completo, por lo que os digo, son juegos muy largos, de hecho es lo mismo con Final Fantasy VII, yo originalmente he pensado subir el juego completo, pero dije, ¿para qué subir el juego completo? Si va a ser un coñazo, yo lo siento, pero cada vez que veo, mejor, no veo precisamente por eso, pero pienso en una partida de Final Fantasy y jugarla es divertido, pero verla, yo no veo nada de divertido en verla, puede ser interesante a lo mejor el jefe de turno, pero ver como un pavo se va moviendo por el área, le saltan combates aleatorios y los va completando, llámame loco si quieres, pero sabiendo lo que es el juego, tiene que ser un coñazo, porque si no lo sabéis, os lo digo yo, Final Fantasy como juego de RPG que es de combates aleatorios, básicamente te vas moviendo por el mapa y eventualmente, ¡puf!, te sale un combate aleatorio que puedes rehusar combatir, o en fin, o combatir, depende de lo que se te apetezca, pero, si bien puede ser entretenido, a mí no me parece, no sé, lo más divertido del mundo, para ver, ojo eh, insisto, siempre desde el punto de vista de ver, ver el juego, no jugarlo, jugarlo para mí es la caña, ya me he pasado los mierda, ya me he pasado los anteriores y me le he pasado chachiquileta y por eso quiero jugar ahora el 7, que confieso una cosa, después de haber jugado a los anteriores, veo con muchísimos mejores ojos, veo muchísimo mejor, todo lo que viene a ser, ostras, si le hago daño ahora, ¿no? ¡Qué bruto! El efecto del veneno habrá sido, en fin, que veo muchísimo mejor ahora Final Fantasy 7, sigue pareciéndome que los Popeye son horrorosos, pero veo con bastantes mejores ojos Final Fantasy 7, digo. A ver, la cola de Whoopi, cuchillo, hostia chaval, me tienta a cogerlo todo, eh, vamos a coger por lo menos el cuchillo de sacrificio, a cogerlo todo, ¡a la mierda! Tres objetos ahí a tope de power. No, la cuestión es que hace poco, en mi otra cuenta, en mi otra partida, conseguí tener 12 corazones y la partida fue horrorosa, al final era horroroso, porque no podía conseguir corazones espirituales, no me salían casi objetos para curarme, y fue una de mierda, no puedo hacer nada, y al final morí, efectivamente. A ver, ¿qué tenemos aquí? Pues, un poco mediocre, pero bueno, nos viene bien, porque además ahora tenemos un daño bastante aceptable, además del efecto del miedo, y en última instancia podemos acumular unos cuantos corazones espirituales de cara al final. Creo que mi objetivo va a ser el boss rus, en 8 minutos creo que estamos en el segundo nivel, así que en principio no deberíamos tener demasiados problemas para completar todo esto. Al menos en principio, así que yo creo que nos vamos a ir ya de aquí, sí, vámonos ya de aquí. Bien, bien, me gusta, me gusta, por ahora esto está teniendo bastante buen color. Vamos a coger la cerilla, porque no tenemos trinket, y así además conseguiremos alguna bombita extra, que nos vendrá muy bien. Además tenemos también el libro de los 7 pecados, que cada 4 habitaciones nos va a dar un consumible, y nos puede venir bien para que nos dé llaves, porque tenemos la cola de Guppi, y ahora abriremos bastantes cofres. Yo creo que sí, que podría ir hoy a por el boss rus. Vaya hombre, Curse of the Blind. Hoy no creo que me la juegue tanto, ¿vale? No sé si os acordaréis, pero en el anterior capítulo con Curse of the Blind, en un pacto con Satán me salió la Brimstone. Tuve muchísima suerte de que me saliera la Brimstone, no quiero engañar a nadie. Pero como no creo que se vuelva a repetir eso, ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Coño, tío! Todo, 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 todo al carajo, todo. Menos mal que me dan el counterfeit penny, pero ahora para que lo quiero. ¡Joder! ¡Qué puto asco, tío! Bueno, mira, menos mal que tenemos lo del doble trinket, pero es que me acaba de joder. ¡Todo el nivel! Menos mal, mira, menos mal que he cogido los 3 objetos del pacto con Satán, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? Que te den, que muérete. ¡Asqueroso! ¡Puto pedazo de mierda! Encima me salen arañas. Mira, menos mal que conseguimos una vida extra. Porque vaya desperdicio de nivel, tío. Mira que podíamos haber conseguido ahí pacto con Satán. Bueno, a ver, que era con Curse of the Blind, pero yo qué sé, tío, el objeto de jefe tal y cual... Menos mal que nos dan una vida extra. Porque si no, sí que sería una verdadera pastelada, tío. ¡Puta mierda la habitación de error! Ya no sé qué estaba hablando. Ah, sí, de la longitud de los juegos y tal y cual. Por eso, por tener a lo mejor... Oye, si en una época de exámenes que yo... Además, me hace mucha gracia porque cuando estoy de exámenes suelo decir que no voy a subir tanto vídeo y termino subiendo también un vídeo cada día. Me las apaño como buenamente puedo para hacerlo. Pero yo qué sé, tener vídeos a lo mejor preparados para cuando yo no puedo subir nada, yo creo que puede ser una buena idea. Requerirá su tiempo, ya os lo he comentado. Pero bueno, así eventualmente podremos ver todos estos juegos que siempre digo que no puedo subir por cuestión de... de tiempo. Lo único malo es que esos vídeos suelen llevar bastantes horas de edición. Pero bueno, ya veré cómo me las apaño para editar todo y tenerlo todo el día. Será una labor larga, pero al menos podré jugar a los juegos que quiero jugar y subir al canal. Me insisto, The Witcher. A lo mejor Fallout podría atreverme, aunque no sé, porque Fallout también es un juego que... ¡Mie, mie, mie, mie! Es un juego que no me termina de convencer Fallout. Si bien Fallout 4 tiene pintaza, yo ya intenté jugar a Fallout 3 sin éxito porque me aburrí. Lo dejé por aburrimiento, lo siento. Sé que es casi blasfemar. Pero Fallout 3 a mí me aburrió. Lo siento, es así. Fallout 3 a mí me aburrió. Vamos a entrar aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un poquito de bastante salud. Poco puta mierda. Vale, prelate fly y speed down. Eso no me gusta, porque Magui por norma general es un poquito más lenta. De hecho, me parece que todavía no hemos cogido ninguna mejora de velocidad. Así que no me hace mucha gracia. Bueno, esto creo que es un speed down. Un telepil asquerosa. Mira, no lo voy a usar porque me veo capaz de volver a entrar en la habitación de error. Ya lo usaremos en otro sitio. No sé dónde, pero en otro sitio. A ver qué tenemos por aquí. Vale, caballeretes. Mira, si venís aquí... Bueno, pues no venís aquí. Lástima. No venís aquí, pues que os den por donde la espalda pierde su nombre. Ay, qué día. Qué día de pensamientos. Y mira que no son ni las 11 de... Perdón, a las 12 de la mañana, pero ya estoy pensando y planeando y diciendo lo que puedo y lo que no puedo hacer. Que luego al final de lo que digo hago la mitad, porque yo soy así. Soy un poco de previ... Preparar mucho, decir que voy a hacer muchas cosas y al final hacer solo la mitad de lo que digo. Es muy típico en mí. Este objeto funciona como... Como el cerdito hucha. Cuando nos pegan tiramos dinero. No me parece... Bueno, en combinación con... Con el... Con los dos o con el otro peniquito, coño, puede ser interesante, ahora que lo pienso. A ver qué tenemos aquí dentro. Usaremos telepil para salir. Bombas, bombas, doobidú, pata de cabra... Mira, me la llevo, sin duda. Vamos a dejar, si acaso... Cuidado. O vamos a limpiar esto. Y yo qué sé, yo usaremos... No, vamos a usarlo. Venga, no. Vámonos de aquí, que no me apetece hacer todo eso. Me da mucha pereza. Y ya no sé qué quería deciros, la verdad. Se me ha ido por completo el hilo. Lástima, a veces me pasa, ya lo sabéis. Venga, vamos a acabar con las máscaras de infamia. O con las máscaras o con los corazones, yo qué sé. Vamos a acabar con ellos, así, en general. Vale, y se envenena... Vale, el miedo afecta también a la máscara. Eso es muy bueno saberlo, al menos como curiosidad. Cofre, yo creo que merece la pena romperlo por abrirlo. Es probable que nos dé... Mira, no me he dado cuenta de que tenía el libro ya cargado. Cago en diez. Tenemos que buscar la habitación de premio. No, la habitación de jefe nos falta por buscar. Y si acaso entrar en la tienda. Pero la tienda todavía no la hemos encontrado. La habitación que hay a la derecha... Perdón, a la izquierda puede ser una habitación de cualquier tipo. Pero por ahora no estoy seguro de que puede ser. Estamos en Necropolis 1, así que en principio me sobra bastante tiempo. Por el tema de hacer el boss rus y... Similares. Así que en principio vamos bastante bien. Creo que bastante bien. Mira, una mierda de objeto. Qué bien, qué alegría, ¿verdad? Las mierdas de objetos, qué ricos que son. Vamos a lanzarlo aquí abajo. No tenemos habitación secreta. Pues volvemos a recuperar el libro de los siete pecados. Y la tienda nos dice que... Nos da dobles bombas. Bombas. Una recarga de batería. Bien, puede estar interesante. Nos da una carta que es de Tower. Que no es una carta que me haga mucha gracia para engañarnos. Así que vamos a seguir avanzando. Como además todavía nos queda una tienda, no hay mayor problema. No vamos a entrar en la habitación marcada en principio. El tema de que... Tenemos que conservar llaves para el siguiente nivel. Venga. Oh, mira, dos llaves. Ah, cierto, hemos cogido... ¿Qué hemos cogido? ¿A Contract from Below? No. Ahora no sé qué objeto hemos cogido. El de uno más uno, pero eso no es a Contract from Below. A ver, espera, que recuerde. Es que siempre me olvido. El de uno más uno creo que es el de que los consumibles que salen son dobles. Efectivamente. Y luego a Contract from Below es lo que dobla la cantidad de objetos que recibes al acabar una habitación. O similares. Entonces, la cuestión es tener ambos a la vez para ser súper eficiente con la cantidad de consumibles. De hecho, ahora mismo somos bastante eficientes con 3 llaves, 10 bombas y 28 monedas porque tenemos material suficiente para la próxima tienda. Material de sobras, diré incluso. Venga, caballero. Si no te importa, no te vayas, tonto. Sí. Total. ¿Para qué? ¿Para qué irse cuando te puedes quedar? ¿No? Un poquito. Deja de correr, cabrón. Vamos a ver. Venga, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a dejar un poquito que nos... No debería haber dejado que me embistiera. Lo admito. No ha sido una buena idea para nada, pero bueno. Además, teniendo la mierda esta de ralentizar, más bien podría haber sencillamente esperado a matarlo en vez de recibir un corazón de daño. No me sale pacto con Satan. Qué asco de bichos. No voy a buscar la habitación secreta porque me quedan 5 minutos para acabar el siguiente nivel. A ver si hacemos el Boss Rush con Magui. Yo creo que Magui es la más complicada de Boss Rush porque como empieza con 4 corazones y no tiene tanto daño, me parece que tiene un poquito de menos daño que el resto de personajes. No estoy seguro porque no me sé las estadísticas de memoria. No creo que me aporte nada sabérmelas. Pero me parece que empieza con un poquito de menos daño. Qué mal que me suena eso de un poquito de menos daño, coño. Un poquito de... ¿Cómo se...? Un poquito menos de daño. Joder. Es una putada... A veces hablo mal a propósito. Y lo peor es que no me di cuenta de que a veces lo adopto como bueno y lo termino diciendo porque sí. Esas tonterías de hablar mal. Madre mía, qué tonto que yo voy a hacer. Bien, esto es un buen objeto. Qué diablos... ¡Ay! No me acuerdo de ponerle la semilla. Lo siento. Siempre me olvido. Ahí la tenéis. BS9S36II. Lo siento. Se me olvida. Memoria. La memoria me falla mucho. Tengo mala memoria. Venga, vamos a... Por aquí abajo. ¿Por qué? Pues porque estoy cerca. ¿Qué cojones? Y además fíjate que tenemos suerte que tenemos aquí habitación marcada y de todo. A tupe de power. Venga, acabamos con las caquitas. Por cierto, teníamos que ir a por Satán, ¿verdad? Sí, porque ya hemos completado el bebé azul con todos los personajes. Y ahora lo que nos tocaría sería Satán. Que no se me olvide eso. Hemos completado el cofre con todos los personajes. ¿No el bebé azul? Bueno, el bebé azul también. Vale, medio corazón. A ver qué tenemos aquí. Caja de arañas. Yo creo que puede ser más interesante el libro. Pero tenemos dobles consumibles. Vamos a usarlo en una habitación más. Luego, si acaso ya... Mira, vamos a petar estas dos hogueritas. Luego ya, si acaso, nos meteremos con la caja de arañas. No sé qué será mejor, francamente. Pero ambos son bastante interesantes en general. A ver... Perfecto. Igual el cuchillo iría de coña aquí. Iría igual. No lo sé. Por cierto, no os lo he comentado. Pero ya me he pasado GTA offline al 100%. Así que pronto ya empezaré a jugar online para subir... Bueno, para conseguir los trofeos del modo offline, lógicamente. No sé cuándo lo haré. Seguramente en algún momento de esta semana. Cuando haya terminado de grabar unos cuantos vídeos para... El resto de la semana. Porque ahora mismo no tengo ningún vídeo. De hecho, es verdad. Ahora mismo tengo... Lord of the Fallen para mañana. Perdón, para hoy. Que está subido ya y solo me faltaría publicarlo. Pero no tengo nada más. Nos quedan tres minutos y me gustaría encontrar la tienda. Antes de ir a por mamá. Tenemos que matar a mamá en... Antes de los 20 minutos. Así que en principio debería poder hacerlo. La tienda nos puede venir muy bien. Decía que... Ahora mismo no tengo ningún vídeo. Entonces seguramente cuando haya terminado de prepararme todos los vídeos. O cuando ya sea muy por la tarde y tengo un calor horroroso. Pues igual ya. Me pongo a jugar al modo online. Ya tengo el 100% del juego. Que el 100% es relativo, por cierto. No puedes... Puedes conseguir el 100% literal. Pero la cuestión es que... Para conseguir el 100% del juego. Lo que el juego conseguirá como 100%. El trofeo del 100%. Lo que tienes que hacer es... Vamos a meterles una bombica ahí. Venga. Lo que tienes que hacer es básicamente completar todas las misiones principales. Y en última instancia todas las misiones... No, todas las misiones secundarias. No, creo que son 21 secundarias. De las actividades que te permite hacer el juego tienes que completar 16. Vamos, que no tienes que hacer exactamente el 100% del juego. Sino una cuestión un poquito parecida. Pero no literalmente el 100% del juego. Lo cual sería un poco un incordio. Si os soy sincero. El 100% literal del juego. Pero bueno, ya tengo todo. También tengo 70 misiones con medalla de oro. Así que ya puedo jugar a gusto el modo offline. Así que próximamente me pondré a ello. Vaya hostia que me ha caído ahí. Tengo que ir con cuidado. Porque a pesar de todo ahora mismo no tengo tanto daño. Al principio sí que tenía un montón de daño. Pero ahora mismo no tengo tanto daño. ¿Otra habitación? Venga, tío. Dos habitaciones dobles. Pues vamos a entrar en las dos. Yo que sé. Igual la de abajo era la tienda y no me he dado cuenta. Vale. No está del todo mal. Mira el Joker además. Si podemos ir ya a un pacto con Satán. Vaya lockdown. No me gusta. Vamos a ir de todos modos. Coño, es que quiero la tienda. Pero me va a quedar sin tiempo, tío. Ahora me vendría bien volar. Eras tú o no. Llegamos al boss rus por mi tontería. Tenía que haber ido directamente. Si además... Si es que se dice. Si quieres ir al boss rus no te calientes con otras cosas. Ve directo al boss rus. Venga, tío. Pride. No. Puto Pride. Colega. Tengo con mi poco daño. Menos mal que me da un poquito de money. Que no necesite. Porque me cago en. No voy a llegar. No voy a llegar ya. Ya está. No hay más. A ver, venga. Vamos a usar esto. Sin pensarlo rápidamente. Me lo llevo sin duda. Utilizamos esto. Venga. Libro de Belial. Y nos vamos fuera. A ver si me da tiempo de llegar. Soy tonto, tío. Si es que no tenía que haberlo hecho. ¿Quién coño me manda? Encima reentro aquí. Cuando no debería haber entrado. Ah, no llego. No llego por tonto polla. Al menos, mira. Nos llevamos el libro de Belial que está muy bien. Pero, joder. Qué mala baba que da. Encima soy súper lento, tío. Hombre, a ver. Igual soy capaz de matar a mamá en 40 segundos. Pero es muy difícil. Muy poco probable. Vamos a entrar aquí a coger esto. No. Pero no tendría que hacerlo, tío. Puta codicia. Puta codicia de mierda. No voy ni a coger el dinero. Venga, vámonos. Tengo... No me va a dar tiempo. Aunque lleguemos... Bueno, si matamos a mamá sí que me va a dar tiempo. Pero si no, va a ser imposible. A ver. Venga, libro de Belial. Vamos a liarnos a hostias. Vamos a poner bombas. Muchas bombas. Tenemos que poner bombas. Sin lugar a dudas. Igual sí que me da tiempo, ¿eh? Igual sí. Sí, sí, sí que me da tiempo, sí. Benditas bombas, ¿eh? Vale, entonces cogemos esto. A Satan no entramos porque no nos hace falta. Y a ver qué tenemos aquí. Invocar arañas. El bebé inmortal. Vamos a coger las arañas. Como tenemos un par de objetos ya de arañas, yo creo que me puede venir hasta bien. Vamos a ir con mucho cuidado, ¿eh? De todos modos, que no tengo demasiado daño y ya no vengo con triple primstone de la muerte, sino que esto va a ser un poquito más profesional. Encima no tenemos el libro de Belial que me habría venido de coña. Pero bueno, ir a eso. O llegar aquí a tiempo. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ver. Creo que puedo de sobra. Como la sal es bastante grande y tenemos el efecto de miedo, no debería tener demasiados problemas. Vamos a acabar primero con el jefe y luego ya con las mosquitas. Venga. Por ahora bien. Además los jefes deberían soltarnos alguno de ellos, un corazón espiritual quizás, o algo del palo. Habría que matar primero a Kerryon Quinn. Así que vamos a darle primero a ella. Porque nos va a poner si no las casas estas rojas. Que son bastante problemáticas. Creo que está muerta. No, pero poco le queda. Al menos ya no pone cacas. Venga. Vamos a acabar con estas arañitas. Ahí estamos. ¿Sabéis lo que me vendría bien ahora? El Dark Boom. Es el bichito este que nos cambiaría corazones rojos por corazones espirituales. Nos vendría bien porque van a caer un montón. Bueno, yo en principio no creo que reciba mucho daño teniendo toda la sala para esquivar a los jefes. Venga. Cuidado con esa araña. La veo. ¡Eh! Mierda de caca. Os lo he dicho, tío. La puta caca. Ah, buen re dios. Cuidado. Esto creo que va a ser lo más difícil que haga hoy, eh. Francamente os lo digo. El boss rus. A ver. ¿Queda algo por ahí? Vale. No. Vamos a acabar primero con el señor de las moscas, si acaso. Espera. Ha salido cuando todavía no se había acabado la fase. Eso no me gusta. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Se mueve mucho el hijo de puta. Vamos a ir a por Pip. También estaría bien tener carbón y labrimstone y polifemo. Deja de decir lo que querrías tener y lo que no, tío. Es una mala costumbre que tengo el decir lo que podría haber sido y lo que no ha sido. Está muy bien querer objetos, pero coño, si no te han salido ya está. Deja de quejarte. Soy un quejica. Eso ya lo sabéis los que lleváis meses y años siguiendo el canal. Soy un puto quejica. Inevitablemente. Vamos a acabar con Pip. Estábamos acabando con Pip. Las moscas mueren bastante rápido, así que no debería ser demasiado problemática. No le debería quedar mucha salud ya. Cuidado con esa mosca. A ver, esa. Ah, bueno. Todavía le falta por quitar su nojo. O sea, aún le queda por lo menos el 25% de la salud. A ver, perfecto. Vamos. Cuidado. Las mosquitas morirán por el cuchillo, en principio. O por la bola. De hecho, ahora me doy cuenta. Tenemos tres orbitales. Eso no está nada mal, ¿eh? Está muy bien, de hecho. Tener tres orbitales. A ver, perfecto. Por cierto, antes cuando he hablado de GTA, por si acaso alguien no lo sabe porque no ve todos los vídeos de The Fiending of Isaac, lo cual sería ideal para enterarse de todo porque es aquí donde más hablo. Hablo del ordenador, ¿eh? Tengo el juego para PS3, pero ahí solo me he pasado la historia y bueno, y ya está. Porque no me... No me da por culo jugar en PlayStation 3 porque es muy, muy lento el jugar en PS3. Pues... Ah, este ya me saldrá mierda. Puta caca de los... No voy a ir por arriba. Que le den por culo al ir arriba, tío. Qué asco. Madre mía. La zona de arriba. Qué peligro con tanta mierda. En serio, es horroroso. Vamos a deshacer una forma de este cabrón porque me está empezando a dar por culo tanto saltito que está dando. Ahora ya no debería saltar tanto. Decía que lo tengo también para PS3, pero en PS3 solo he jugado en modo historia. Me parece que subí a nivel 11 en el modo offline. Me cansé y lo dejé porque, hostia, le cuesta la vida cargarse al modo offline. Perdón, al modo online. Entonces, hablo de jugar en ordenador. Creo que se están muriendo por la caca. No estoy muy seguro. Me da la impresión de que sí. Igual son las arañas que voy soltando. Loki, ¿te puedes morir ya, por favor? Si es que estás ya medio muerto, tío. Te falta media colleja. Ya está, venga. Así que... Joder. No, no voy a lograr. Estoy perdiendo muchísima salud. Decía que jugaré online pero en PC. Ahí a tope de power, gráficos de la muerte, tal y cual. Por cierto, todavía no me he puesto mods. Ahora que me doy cuenta. Igual sería buena idea, ahora que me he pasado la play story y todo y ya tengo todos los trofeos. O creo que tengo todos los trofeos. Igual sería buena idea instalarme algún mod por pura diversión. Vale, a ver. Estos sí que no deberían ser nada problemáticos. Vamos a acabar primero con Steven. ¿Por qué? Porque el bebé va a su puta bola y puede ser bastante más problemático. Va a su puta bola hasta que le metes un poquito de miedo. Si te quedas quieto te aviso de que te voy a meter un bombazo del copón. Perfecto, le hemos dado dos. Fue malo que ahora tenemos dos bebés enfadados persiguiéndonos. Creo que no disparan una vez que están persiguiéndonos. Así que sin mayor problema. Venga. Perfecto. El boss ruso es mucho más divertido cuando vienes cargadito de... Perdón, sin cargar. Sin objetos de la muerte, sin polifemos ni similares. Porque es un desafío hecho y derecho, ¿no? Como ayer cuando vinimos... Perdón, ayer no. En el capítulo 70 que vinimos aquí con Triple Brimstone y era como sale un jefe... Te vomitas encima y el jefe se muere directamente. Larry, si no te importa, deja de llenarme la sala de mierda. Porque luego luego tengo que limpiarla, ¿sabes? Y no mola. Esto lo hacen para bloquear impactos contra sus... Esa caca, mira, la de arriba no la tenía que haber roto porque me hubiera bloqueado el camino para... Para poder pillar la caca roja. Y poco a poco me doy cuenta de que, claro, no estamos cogiendo ninguna de las vidas que nos sueltan los jefes. Pero por otro lado sí que estamos disponiendo bastantes vidas por si acaso llegamos al rango de corazones rojos. Así que en principio no debería morir hoy, ¿eh? No debería morir. Yo creo que será improbable. En cuanto me quiten un corazón rojo lo recuperaré con los que me han tirado por ahí. No sé en qué ronda estamos, por cierto. No tengo ni puta idea. Creo que estamos en la 6 o en la 7 todavía. Qué pereza, tío. Tanto daño, tanto daño. Le metemos una bombica a este. Creo que es el último que nos queda. Ah, no, espera. Todavía falta chat por ahí. Me voy a guardar pues para chat. No, chat es este. ¿O no? ¿Este es chat? ¿O chat? No lo sé, tío. No tengo ni puta idea de cuál es este. Da igual. Vamos a matar a los jefes y a mamarla. Venga. Lo voy a meter con el cuchillo un poquito, ya que lo tenemos el cuchillo de sacrificio. Perfecto. Venga. Ahí estamos. Hay que usarlo, tío. Ya que lo he cogido. Hay que darle buen uso. ¡Ay! Cuidado. Pues lo que hemos cogido en el pacto con Satán. Ah, sí. El libro de Belial. Qué lástima de no haberlo podido usar aquí, ¿eh? Hostia, qué puta lástima. Me hubiera encantado. Vale, ves. Efectivamente todavía nos faltaba el pequeño chat. Que no va a durar mucho. Bueno, al principio... Me voy a guardar la bomba para un jefe futuro. Yo qué sé, un hambre o algo así que salga. O... Hostia, cuidado, Gourdi. Menos mal que tenía ahí el cuchillo. Gourdi no debería ser demasiado problemático. O igual, sí. Sí que es un poquito problemático porque tiene un alcance brutal. Si fuera el Gourdi que invoca minions, no sería en absoluto problemático. Vale, no nos dispara ahora que estamos lejos. Vale, entonces no es problemático, tío. Sencillamente me quedo aquí y me rasco un poquito las pelotillas porque me pican. De tanto sudor del calor que hace, me pican los huevos. Así me los rasco un poquito. Hay que ser un poquito visual, ¿eh? Este hay que imaginárselo, ¿no? La rascada de huevos. O no, no os lo imaginéis. De hecho, os recomiendo que no os lo imaginéis. Tiene que ser muy desagradable imaginarse a alguien rascándose los huevos. Vale, Gis y Monstro. Creo que para aquí es donde yo me quería guardar un poquito la bomba. La bomba inútil que no ha hecho daño más que a Gis y ha sido un daño despreciable. Son durísimos Gis y Monstro, ¿eh? Monstro 2, se entiende. Monstro es bastante duro, pero Monstro 2 es guau. Es el colmo de la dureza. Es más dureza que la tienda de campaña por la mañana. Vamos a ver. Un poquito por aquí. Vamos a ir matándolos a los dos a la vez, conforme se nos vayan poniendo a tiro. Como tenemos toda la sala para esquivar, la mayoría de las veces no deberían tocarnos casi. Vale, me parecía que había un Gis por ahí. Esto recordamos que lo único que hace es ralentizarnos, el líquido rojo del suelo. Así que sin mayor problema. Sabéis, ahora estoy pensando, aparte que me quedo quieto en plan gilipollas, estoy pensando sobre lo que os he comentado antes de The Witcher. Me di cuenta de que me meto siempre en camisa de once varas con el canal. Mira que, ¿para qué negarlo? A ver, el canal es grande porque sois ya casi 13.000 personas, pero no es tan grande como para meterse en tantas complicaciones como me meto yo normalmente. Entonces, hostia, a veces confieso que me arrepiento de lo que digo. Bueno, no tanto del tema de lo que digo durante un juego, sino de lo que digo que voy a hacer y al final no hago. Que no es precisamente poca cosa lo que digo que voy a hacer y al final no hago. Vamos a utilizar un poquito el cuchillo porque están muy duros estos cabrones, ¿eh? Están súper duros. Por ejemplo, ahora lo de los resúmenes es una cosa que yo planeo hacer porque sí que quiero terminar de Final Fantasy VII, pero claro. ¿Y si al final no llego a hacer los similares? Yo lo digo, me meto en camisa de once varas muchas veces sin darme cuenta, inconscientemente. Y luego igual me arrepiento si no lo hago. Es como, mierda, soy un mentiroso. No, en realidad me suelo arrepentir porque suelo tener muchos planes, es decir, quiero hacer muchas cosas. Pero al final, el tiempo realmente y el dinero y el esfuerzo que tengo que meter, a veces me da una pereza brutal meterlo. Entonces, es como, ah, creo que mejor no lo voy a hacer. O similares, o me da pereza, o tal. De hecho, la semana pasada hizo relativamente buen tiempo. Podría haber grabado muchísimo y no grabé nada porque estuve viciadísimo a GTA. Para que negarlo, estuve viciadísimo a GTA. A ver si terminamos ya el puto boss rus. Creo que todavía nos quedan tres rondas, chaval. Tres putas rondas. Pero lo haremos, lo haremos. Así que sin mayor problema. Venga, tengo que abusar un poquito más del cuchillo, eh, yo creo. Un poquito más, bastante más. A ver, perfecto. Vamos a... Joder, no le puedo meter. Vamos a curarnos, de todos modos. Tenemos bastantes dobles corazones, de todos modos. Así que, en principio, no debería ser muy problemático el tema de la vida. Vale, perfecto, fuera. Y ahora... ¡Oh, Plop! Plop de la muerte, cuidado. Y máscara de infamia, vale. Vamos a utilizar a Plop para acabar con el corazón, si puede ser, si se nos pone en un buen sitio. ¡Ah! Mierda, maldición para ti. No veo nada de lo que tengo. Cuidado. ¡Ay, por aquí! Venga. Quiero usar a Plop, pero no estoy seguro de si voy a ser capaz de usarlo. Así que... ¡Ay, no te metas ahí arriba! ¡Joder! ¡Corazón! ¡Puedes bajar si quieres, guapo! ¡Joder! Bueno, pues vamos a ver si logro... No. Hostia, es difícil, porque es como... No quiero comerme el rayo de la muerte. Quiero que se lo coma el corazón, pero no se lo ha comido. Gracias por no comértelo, hijo de puta. Vamos a darle caña a Plop, poquito a poco. Como no quiero que me dé... ¡Ay! ¡Ay! Los ojos, tío, los ojos. Creo que tenía algún medio corazón por aquí, ¿verdad? Dos medios corazones, ¿puede ser? Sí, tenemos varios medios corazones. Aún nos queda un medio corazón... Un corazón entero, venga. Eh... A ver, Plop. Plop de mi corazón, por favor. Rayo de la muerte. ¡No! Demasiado tarde. ¿Qué? Mierda de ojetes. Te juro que no me estoy dando cuenta de los ojetes, ¿eh? Estoy por matar a Plop. Que le den por culo. Como además podemos envenenar a la máscara de infamia. Que se muera por el veneno. Y ya está, tío. Porque si no esto va a ser... ¡Me cago en todo! Esto va a ser horroroso. Cuidado. Venga. Vamos ahí. Joder. Puto Plop. Yo creo que es el peor jefe de The Vindigo of Isaac, ¿eh? Por encima del jefe final... ¡Me cago en tus muertos, cabrón! Me tenía que dar al final, ¿eh? Yo creo que es el peor jefe. Es el que más da por culo. Dispara súper rápido. Poco previsible. Bueno, poco previsible no. Sabes que si estás delante... Te va a pegar. Pero es que... El único modo que tienes de pegarle... Es por la espalda. Y ahora mismo estoy dudando de si por la espalda... También te... Te dispara rayos de la muerte. Ahora mismo... Tengo mis dudas. Pero me parece que sí. Que también te dispara rayos de la muerte por la espalda. Caballero, ¿te importaría dejar de correr? Si sí, a un poquito por terminar. O sea... Tú solo no vas a hacerme daño con tantísima zona. Vale. Nos quedan tres rondas todavía. Joder. Qué pereza. No me acuerdo nunca de cuántas rondas de Boss Rush son. Creo que son como... Doce o una, cosa por el estilo. Son muchas. Muchas rondas. Pero merece la pena. Al menos la primera vez. La segunda ya no. La segunda vez que te metas al Boss Rush con... Ese corazón me lo has dejado mal puesto, hijo de puta. Digo que la segunda vez que entres al Boss Rush con cualquier personaje con el que ya lo has hecho... Tiene que ser... Con un teletransporte para salir. Si no, no merece la pena para nada. Es totalmente inútil. Si no, hacerse todo esto por un objeto más... Es ridículo. No merece la pena. Pero por nada del mundo, ¿eh? Pensad que hemos entrado aquí con cuatro corazones espirituales. Y bueno, ahora mismo no tengo precisamente cuatro corazones espirituales. Me tengo que curar porque si no, me voy a morir. ¿Me cuentas? Vale, vale, vale. Creo que este es el último jefe que tiene daño explosivo. Mentira. Muerte también tiene daño explosivo. Vale, cuidado. A ver si logro meterle un poquito así con el cuchillito. Ahí. Muy bien. Cuidado. Venga, perfecto. Vale. Vale, vamos a quitarnos primero a... No sé. Yo creo que muerte es más peligroso. Así que a ver si me lo logro quitar. Como buenamente pueda. Está ahí en la esquinita. Muy bien, muy bien. Cuidado. ¡Ay! En toda la boca. Vamos a curarnos. Corre, 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 corre. Muy bien. Más o menos. Se me olvida que las putas guadañas van teledirigil... Necesito... Hostia, necesito dos corazones, dos corazones, dos corazones. ¿Dónde está...? No hay dos corazones. ¡Uh! Dios mío, qué peligro. Otra vez ralentizado, tío. ¡No! No, 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 por favor, no. No me jodas ahora, por Dios. No hay más corazones. Los he consumido todos. Nada, ya está. Ya, esto se termina aquí. No voy a ser capaz de matar a muerte. Putas guadañas teledirigidas. ¿Puedes dejarte ralentizarme? ¡Hostias! Es que estoy ya... Tengo que esquivarlo todo, tío. Y encima todavía me queda un combate. O dos, no estoy seguro de... ¡No! ¡Mierda! ¡Coño! ¿Qué más habíamos conseguido llegar? Pues nada, aquí se acaba el capítulo. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más de Vindigo of Isaac Rebirth. No hemos desbloqueado nada, qué asco. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!